Hacer el bailito que dice Y un, dos, tres, hey Un, dos, tres, hey El caballo Comanche Au, au, au Estaba de Comanche Au, au, au Tomás se le acercó Lo llamaron Y entonces casita El caballo se gozó Ok, como dice Tomás, eso que dice Hola don Pepito Hola don José Pasó a tu casa Por su casa yo pasé Dios ya me abuela Adiós don Pepito Señores con las manos arriba Lo, 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 lo Dice Vamos a seguir Todo el mundo con las palmitas arriba Y vamos a hacer una ola, una ola Venga, todo el mundo cantando Dice De aquí pa' allá Medía de aquí pa' allá De allá pa' acá Medía de aquí pa' allá De aquí pa' allá Medía de aquí pa' allá Con la Guamapi Vamos todos a gozar Arriba En los cristianos Guarachana con el sabor auténtico del directo Desde la Gomera Guamapi Tirando pa' adelante Gracias mi gente, sí señor Pero el aplauso es corto Más fuerte el aplauso ¡No! ¡No! ¡No!